bienvenidos a sin comercial esto es room to be recorded y regreso con austin cleon en su libro show your work y dice el crédito siempre va a ser todo y esto es súper importante porque dice cleon que cada vez que ustedes estén compartiendo un contenido de otra persona o algo que le pertenezca otra persona lo más importante es que ustedes le den el crédito que mencionen quién es el autor aquí le pertenecen los derechos y eso es elegancia pura cuando las personas hurtan la propiedad intelectual de otras personas están luciendo bajos corrientes y de poca monta lo más importante es que cada vez que usted esté compartiendo un conocimiento que aprendió de otra persona tenga la amabilidad la elegancia y la educación de decir esto lo aprendí con simon cine que esto lo aprendí con austin cleon que es el caso esto lo aprendí con tim ferris esto lo aprendí con stephen covey y va a llegar un momento que cuando ustedes escriban su propio contenido ustedes también reciban ese crédito ojo esta práctica no es común esta práctica no les va a suceder muchas veces y muchas veces y muchas veces les va a pasar que gente rastrera va a utilizar sus contenidos y se va a poner la medalla sobre sí misma pero usted no caiga en la tentación sea respetuoso sea elegante sea profesional y todas las veces que ustedes mencionen o que utilicen un contenido de otra persona den la referencia digan a quién le pertenecen digan con quién lo aprendieron y eso en automático lo que va a construir es su estatura en los negocios y su prestigio profesional siempre va a estar impecable y ustedes van a ser personas de gran respeto así que al cesar las coronas denle el crédito a quienes crearon las ideas y ustedes también serán respetados gracias por escucharme esto fue room to be record de aquí en sin comercial hasta pronto